En septiembre de este año comenzará la entrega de la nueva cédula de identidad y pasaporte, los que contarán con las más exigentes medidas de seguridad y que los transforma en documentos prácticamente imposibles de falsificar. Para realzar este anuncio se realizó un punto de prensa en la dirección regional del Registro Civil, donde se dieron a conocer detalles de los nuevos documentos que, entre otras cosas, podrán ser corroborados a través de soportes informáticos y cotejados mediante diversas alternativas tecnológicas según explicó el director regional del servicio, Francisco Roncagliolo Lepio. Es igual al sistema que se está usando en este momento, en que hay distintos servicios que están disponibles en la comunidad, que a través de un smartphone, algún teléfono, sacan una fotografía y se envía y se meta en la página web donde ese servicio se está prestando. En este caso el sistema es el mismo, igual a través de un smartphone, puede obtener a través de este código y se incorpora directamente a la página web del servicio. Obviamente eso permite también a distintos servicios, a distintas empresas, a distintas entidades, saber que la persona que está frente y está solicitando el servicio es realmente la persona que está requiriendo. Por su parte el Cereme de Justicia, Víctor Oyarzún Rodríguez, indicó que los nuevos documentos tendrán prácticamente el mismo costo que los actuales, pero con estándares de seguridad aún mayores. Lo que nosotros como gobierno tenemos en el afán de modernizar los servicios para brindar un mejor servicio a todos los chilenos es que se ha incorporado esta nueva cédula de identidad, este nuevo pasaporte, el que tendrá características tales como mayor seguridad, por lo tanto permitirá evitar lo que es una falsificación o una adulteración también de estos documentos, brinda mayor rapidez en el servicio, toda vez que la tecnología que incorpora permite una rápida lectura y por lo tanto un mejor servicio y un servicio más rápido. Y por otra parte también, otra característica súper importante, mejor protección a todos los chilenos, toda vez que la información contenida en estas cédulas de identidad está resguardada. Hay información que es pública, hay información que es privada. La información que es pública es aquella que nosotros podemos visualizar en la cédula o en el pasaporte y aquella información que va a ser privada, que solamente determinados organismos que por ley se les permite y faculta para hacer lectura de ella y que por otra parte les permite a su vez realizar en este caso el cotejo de la identidad de la persona. Señalar además que esta nueva cédula de identidad, este nuevo pasaporte, va a estar disponible para todos los ayseninos a contar de septiembre de este año y que también es importante señalar que va a tener un costo similar al día de hoy. O sea, hoy en día una renovación de cédula de identidad cuesta 3.600 pesos, en el caso de un pasaporte alrededor de 40.000 o 60.000 pesos y por lo tanto este debería ser el costo aproximado que deberá tener esta nueva cédula de identidad y este nuevo pasaporte. Los nuevos pasaportes y cédulas de identidad que se entregarán en Chile estarán entre los más exigentes del mundo en materia de seguridad y cuentan con tecnología francesa y holandesa para su fabricación.